¡Ay, miren que de verdad la estamos pasando divino! Y todos hablando al mismo tiempo, como hacemos las comadres en la casa. Las cotorras, ¿no? A la hora del café. Echando el chal, exacto. Oigan, pero vamos a hablar de un tema que también se ve mucho hoy en día. Sería muy difícil decir una edad propia para ser madre, ¿no? Unas mujeres están listas antes que otras, todo depende, pero definitivamente ser madre adolescente pues no es fácil. Y muchas famosas no han sido inmunes a esto. Fíjense, tenemos el caso, por ejemplo, de Stephanie Salas, que a los 18 años ya estaba embarazada de su hija Michelle. Ella es una de las mujeres que ha logrado salir adelante también sola. Obviamente ha contado con la ayuda de su familia, que es una familia muy unida y las estamos viendo preciosas. Parecen hermanas, que me encanta eso de ver a mamás jóvenes que parecen hermanas de sus hijos. También tenemos a la preciosa Bárbara Mori, que tuvo a su hijo Sergio a los 19 años. Igual que ahí la están viendo, mira, ya parecen hermanos. Y otra hermosísima mujer, la colombiana Sofía Vergara, que tuvo a su hijo Manolo. Y Manolo ahorita ya tiene como 20 años. ¡Wow, usted es enorme! ¡Enorme! ¡Qué guapísimo, guapísimo que está! Y también a una chica aquí de nuestra familia Univisión que queremos mucho, nuestra Jackie Guerrido, la presentadora del Tiempo de Primer Impacto. Ella también pues fue mamá muy joven y mis respetos porque ha sacado a sus hijos adelante. Y quiero que vean algo que ella comentó al respecto de ser madre joven. Vamos a escucharla. Uy, cuán difícil es ser madre adolescente. En mi caso tuve a dos niños, Kobe, que hoy día tiene 22 años, y a Diany, que tiene 21. Cuando fui madre, yo digo que a temprana edad es sumamente difícil porque entonces tienes que dividir tu tiempo en estudios, en trabajos, en la crianza de estos niños. Para ese entonces yo también tenía mi matrimonio, un hogar por 10 años. Así que es sumamente difícil. Tuve que parar prácticamente todos mis sueños, ¿no? Hacia un lado, dedicarme a la crianza de ellos. Ya retomé nuevamente todo cuando ellos entraron a kinder y a primer grado. Hoy día veo los frutos de todo eso que trabajé con mucho amor porque son universitarios. Cuando salgo con él, con el niño, especialmente con Kobe, que tiene 22 años, que la gente dice, sí, tu novia o tu novio. Y nosotros nos quedamos, no, 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 es mi hijo. Y pues ahora el problema es que cuando salimos a la calle piensan que somos pareja y cuando salgo con mi niña piensan que somos hermanas. Pero es algo muy lindo que estamos disfrutando. Pero no es nada fácil. Si se puede esperar, pues yo diría que sería, lo recomiendo, ¿no? A todos los adolescentes, lo primordial es estar en conexión con la familia, terminar sus estudios, trabajar. Y ya luego cuando se esté mucho más estable, tener los niños. Pero si como adolescente te tocó, yo creo que todo se puede. Aferrarte a la familia, aferrarte a Dios, sacar tus hijos adelante, ¿no? Trabajar fuerte y seguir estudiando para darle un mejor porvenir, que fue exactamente lo que yo hice con ellos. Eso hiciste, mi Jackie. De verdad que me ha tocado conocer a sus hijos y son unos muchachos encantadores. Se ve que ha hecho un buen trabajo con mi mamá. En tu caso, Itzel también. ¡Isfel! ¡Ah, la ley! Yo, sí, y usted, tuviste a tu pequeño Omar a los 18 años. ¡Sí! ¡Sí, jovencita! Y bueno, empezaste a actuar prácticamente a los 5 años. ¿Cómo fue para ti? Pues mira, la verdad es que, no me preguntes por qué, pero yo sabía desde muy pequeña que lo más importante que quería hacer en mi vida era ser mamá. La cosa aquí es que no me fijé con quién, ¿verdad? Pero la cosa es que yo quería ser mamá. Yo siempre soñé con una familia, o sigo soñando con una familia. Digo, mis papás tienen 27, 28 años casi ya de casados, y se aman con locura y pasión. Entonces, yo siempre como que quise eso, ¿no? A mis 15 años, 16, sentí las ganas de... ¡Ay, mira! ¡Este, este! ¡Ay, está tu muñeco, mamá! ¡No, ese soy yo! ¡Esa eres tú! ¡Ay, qué hermosa! ¡Sí! Sí, no, eso soy yo. ¡Ay, mira! Estamos viendo tus imágenes de chiquita cuando empezabas en el mundo de la televisión. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Y esa era de yo, se llamaba No Tengo Madre con Eugenio Derbez. Bueno... Has hecho de todo, teatro, televisión, cine, de todo. Yo feliz. Trabajadorcísima esta muñeca. Sí, yo feliz. Y entonces resulta que en algún momento en mi vida tomo la decisión de ser un poco más independiente, porque digo, desde chiquita trabajando te da como cierta independencia. Y luego llegó un momento en que me enamoré, y yo juré que ya me iba a quedar ahí de por vida, y tomo la decisión de ser mamá. En mi caso no es como muchas veces que dicen, es que se comió la torta antes del recreo. Tú querías ser mamá. No, yo quería ser mamá. Incluso tengo entendido que estuviste tratando de embarazarte. Sí, tardé nueve meses en quedar embarazada, y no más nada, ¿no? Y llegó un momento en el que Diosito quiso, dijo, ah, ¿quieres ser mamá? Pues, órale, ¿no? Llegó más a tu vida. Sí, la verdad es que yo te puedo decir que la etapa más hermosa de mi vida fue haber estado embarazada. Sí. Digo, recuerdo mi embarazo sola. La verdad es que no estuve muy cerca. No pasaste sola, no estuviste acompañada. Sí, no, recuerdo mi embarazo sola. Ay, perdón. Pero fui inmensamente feliz, y una vez que lo escuché llorando por primera vez, bueno, tan solo verlo moverse, o sea, me podía pasar horas viéndolo moverse en la pancita y todo este rollo. Yo fui muy feliz, y en el momento en el que nació Omar, y me doy cuenta de la realidad que estaba pisando. Claro. Que no es un muñeco, y después de que arribo eso. No, déjate un muñeco, ¿no? O sea, no era ese el punto, sino que yo quería una familia, y yo pensaba que iba a tener a alguien a mi lado apoyándome, bla, 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 y darme cuenta que iba a tener que trabajar, o sea, trabajar, cuidarlo, bla, 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 y fue muy difícil. Porque sí, evidentemente tienes que sacrificar horas de sueño, sacrificar tiempo, sacrificar muchas cosas. Como bien lo decía Jackie, a veces hay sueños que tienes que frenar un poco, pero lo que yo, a lo que estoy a favor de ser mamá joven, es que lo retomas en algún momento. En tu vida. O sea, a lo mejor y si te toma un tiempo de tu vida en donde tienes que dedicar tiempo completo a tus hijos, y yo soy la más feliz, yo podría ser mamá 20 veces y pasármela siendo mamá y sería yo muy feliz. Y te voy a decir una cosa, Violeta, hoy en día se ve también lo opuesto, mujeres que deciden esperar tanto por cumplir sus sueños como mujeres, y después intentas y ya no puedes tener hijos, o sea, que puede ser un arma de doble filo. No, y déjate que ya no puedes, yo siento que ya no tienes la energía. La energía, eso también, totalmente de acuerdo. Y yo te puedo decir que yo al lado de Omar, o sea, ahorita que tiene ya casi 8 años. ¿Cómo ha cambiado tu vida? No, bueno, y Omar ahorita ya tomó la decisión de ser actor y entonces está en Amorcito Corazón, porque seguramente la verán ahora que se estrena aquí en Univisión. Y también está haciendo teatro los domingos, está haciendo Ladino, y comparte conmigo muchas cosas, aparte que es un niño excepcional en la escuela, o sea, no se lo puedo negar, le está echando muchísimas ganas a todo, y poder de verdad ponerme a jugar Spiderman con él, o agarrar las pistolas y estarnos peleando por la casa, o agarrar y corretearnos, y tener esa energía de patinar con él, o de salir en bicicleta, te lo juro que no lo cambiaría por unos añitos más de mi vida. No. Bueno, ya estoy de acuerdo contigo. No, porque ahorita ya, sí. Cuando te conviertes en mamá, te das cuenta que sí, viene una responsabilidad enorme, pero también es un goce de la vida maravilloso. Ahora, ¿cómo combinas, por ejemplo, en esta novela, Una familia con suerte, bueno, incluso han alargado la novela del éxito que ha tenido, como bien mencionábamos, se fueron de gira, están teniendo un éxito impresionante. ¿Cómo combina una mujer profesional como tú, el poder estar con su hijo, y no sacrificar el tiempo que necesita tu hijo en calidad? Pues mira, yo siempre lo he dicho, yo no puedo ser una mamá de cantidad, pero soy una mamá de calidad. Porque evidentemente soy mamá y papá al mismo tiempo, ¿no? No puedo estar 100% todo el día con él, porque entonces, ¿qué comemos, no? ¿Quién trabaja? Entonces, lo que sí he hecho, por ejemplo, es que cuando María estaba más chiquito, y no era un niño tan ocupado y tenía tantas cosas que hacer, porque ahora ya va a la escuela y me dice, mamá, voy a casa de un amiguito para hacer la tarea, no sé qué, y bla, 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 y entonces se va y así. Digo, no es como que te agarras esas cosas y vas solo. Gracias a mis papás, que es una parte fundamental dentro de mi vida, porque si no es por el apoyo de mis papitos, que los amo con todo mi corazón. Yo no sé qué haría, ¿no? Porque ahora no sabes mi trauma al principio, porque pensar en una nana que te pueda envenenar a tu hijo, o que te pueda cancelar. Te empezaste a volver paranoica. No, bueno, espérate, o que te lo golpeen, o que tú le das una educación y llegas y, ¡ay! Y es un berrin... No, bueno, no puedo. Yo lo único que quiero para Omar es que sea un niño de bien, que sea un buen ser humano, ¿no? Y de eso me encargo yo. Oye, imagínate, ya tiene 8 años y el niño ya es súper trabajador. Tú empezaste bien, jovencita, a los 6 años. He hecho, como les dije, cine, teatro, telenovelas, ha ganado premios. Ahora estás en esta novela que te digo que nos encanta, porque es una comedia sana. ¿Te había tocado participar en una comedia así que gozabas tanto? Pues mira, gracias a Dios, como de, ¿qué será? Como de unos 5 años para acá. Han sido proyectos exitosos tras proyectos exitosos. Situación que agradezco a Dios y a la vida porque... Y al público antes que a nadie, yo creo, porque me han llenado de 80 mil, 400 mil bendiciones. Y sí, la verdad es que Atrévete a Soñar, que fue la novela pasada, la disfruté por encima de muchas cosas. ¡Era la malvada! No, pero aparte me... Digo, agradezco al señor Luis de Llano, agradezco a Televisa y agradezco a todas las personas y al público que aceptaba cada idiotez que se me ocurría, o cada cosa que proponía para el personaje. Lo tomaban muy bien. Y yo fui la más feliz porque me dejaron crear y crear y crear y seguir creando y lo sumaban y lo sumaban y lo sumaban. Yo creo que me divertí muchísimo. Pero en una familia con suerte, con Mónica Rinaldi, estoy de verdad agradecida porque además estoy trabajando con compañeros entrañables como Sherlyn, que nos conocemos desde que éramos así. Desde que andaban en pañales. Casi, te lo juro, casi. Y bueno, Pablo Lyle, que también es un amigo así, que quiero muchísimo, que por cierto, si me hiciste bien, le mando un beso. ¡Ay, qué hermosa! Sí, él está siendo mi pareja ahorita. Pero éramos amigos y decíamos algún día trabajaremos juntos y mira, nos tocó, entonces está padre. ¿Cómo es tu personaje? ¿Cómo lo define? Ah, pues mira, Mónica Rinaldi es una chava muy nice. Muy nice. Súper nice, porque así soy súper fresa. No, pero aparte es una chava fresa, no la wannabe que quiere ser la fresa. Sino fresa fresa. Creo que está hablando... No, está hablando así todo el tiempo, porque ella nació así, creció así todo el tiempo. No conozco otra cosa. No, o sea, como de qué me hablas, Metro, o sea, así me entiendes. Ella nació en Cuna de Oro y así creció y así es toda su vida, pero vienen unas sorpresas increíbles. Mira, ahí está con su novio y le está reclamando al naco este. Él es Pablo Lail, güey. Él es Pablo Lail, de hecho. Él es mi amigo entrañable que adoro. Atrás de él está Osvaldo de León, que también lo queremos mucho. Este, Lucas Velázquez y Juan Diego Covarrubias es mi galán en este comienzo de la novela. Pero lo que no sabe Mónica Rinaldi es que se va a enamorar. ¿Y de quién va? ¿Y de quién va? Se me imagina. Ay, de dónde va. Me gusta eso. Sí. ¿Qué satisfacciones te ha dejado este personaje? Mira, me dejó, gracias al señor Osorio y también al público, lo reitero, es haber podido soltar un personaje tan importante en mi vida como fue Antonella de la mejor manera, porque la verdad es que no quiero sonar grosera ni mucho menos, pero yo no me veía siendo Antonella toda la vida, ni me veía teniendo 80 años y seguir siendo Antonella. La verdad es que no. Siempre he querido demostrar que soy una actriz con muchísimas ganas de hacer todos aquellos personajes que pongan en mis manos y hacerlos de la mejor manera y darles vida como se merecen, ¿no? Porque el público se lo merece. Y ya se lo está gozando desde ahorita el público. Sí, la verdad es que sí. Entonces, yo creo que me dio como ese brinco de Antonella, 14 años, a Mónica Rinaldi, una chava de 20, y darme la oportunidad de demostrar que sí soy una actriz que puede darle vida a muchos personajes. Pues mire, Violeta tiene para rato. Así que vamos a gozarte en la novela porque está buenísima y más adelante seguimos platicando con ustedes, chicas. Así que quédense porque vamos a sacarles muchos trapitos. ¡Ay, Serlín! ¡Ay, Serlín! Tienes mucho que contarme de Pancho López. Pero mucho. No le cambie. ¿Se porta viendo un Pancho? ¡Uh! 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 ¡Uh!